Hola, queridos seguidores bienvenido a nuestro canal. Suscríbete a nuestro canal antes de ir a nuestro video puedes apoyarnos abriendo notificaciones. El amigo de Ibrahim Selikoy confirmó la noticia del amor. El negocio Fly to the Bird tiene más de 25 millones de visitas. Ocupó su lugar entre las producciones más vistas en Netflix. El director de la serie es Denis Jorul Maser. Otra serie popular de Netflix, Ask 101, está dirigida por Denis Jorul Maser. También es el director de la serie de televisión Mr. Ronen de Little Murders. Merisa Semih es la guionista de las series de televisión 101 Problem, Rent Problem y Cususus. Merisa Semih y Denis Jorul Maser se convirtieron en una buena pareja juntas. Denis Jorul Maser e Ibrahim Selikoy también son muy amigos. Han estado involucrados en otros proyectos juntos antes. Dijo esto sobre el éxito de la serie Bird Fly, el autor tiene que mantenerse al día. El actor necesita enriquecer aún más este escenario, y el director necesita reflejarlo en su forma más desnuda. Bird Fly tiene mucho éxito porque puede hacerlo. Hay una armonía increíble entre Birce y Ibrahim. Ambos tienen libidos muy altos. Hay un lenguaje entre ellos que solo ellos dos pueden escuchar. Ambos tienen una luz tan hermosa, pero cuando están juntos brillan aún más. Birce y Ibrahim definitivamente están enamorados. Llámelo el amor por la actuación o el amor por el trabajo, pero definitivamente hay amor en el medio. Se aman, es obvio en sus ojos. Esto es amor para mí. Estamos de acuerdo con el director. El nombre de la armonía entre ellos es definitivamente amor. Nos vemos en nuestros videos más tarde. Adiós por ahora. No olvides suscribirte a nuestro canal, abrir tus notificaciones y compartir nuestro video.